Oiga, clausura de bares y antros aquí en la capital de Puebla porque estaban cometiendo diversas irregularidades. La supervisión al correcto funcionamiento de giros negros realizó operativos en 14 negocios. Al final se colocaron sellos de clausura en los bares JJ y Brian, ubicados en la calzada Ignacio Zaragoza. En el bar La Santita de la colonia Lomas de Loreto. En el paraíso de Adán, ubicado en la colonia América Sur. En el bar Jaos, ubicado en Santa María Xonacatepec. En el bar Samurai, ubicado en Santa Rosa. En el bar Garotos, ubicado en el barrio de Xanenetla. Y en el bar Pinochos, situado en la Joaquín Colombres. Algunas de las faltas cometidas son permitir acceso a menores de edad, carecer de medidas de seguridad, carecer de documentación en regla y también la venta de drogas.